Música Este es un proyecto de grado realizado por tres estudiantes. El proyecto fue el diseño de una mesa sísmica que tiene como objetivo el poder simular unos sismos que ya están establecidos. En este caso son un sismo que fue muy importante aquí en el departamento de Nariño, del cual se tiene estadísticas, se tienen los datos y un sismo de Estados Unidos también, de un puente, creo que fue el puente de Oklahoma, si no estoy mal. Y en ese proyecto, pues también en el prototipo como tal, se permite introducir otros sismos que el usuario desee. El objetivo de ese proyecto fue propiciar un espacio adicional en la parte de estructuras. Dado que fue diseñado para el programa de Ingeniería Civil, lo que se pretende es que los estudiantes conozcan, ¿cierto?, cómo pueden afectar esos sismos a los modelos que ellos pueden estar creando en su proceso de formación. El proyecto se llama diseño y fabricación de un prototipo básico de mesa sísmica, una dirección de onda, es decir, es horizontal. El prototipo, como bien su nombre lo dice, pues no es, digamos, una recreación perfecta, pero sí para fines académicos. Digamos, nosotros como ingenieros civiles, pues es muy importante que podamos hacer pruebas de resistencia y sobre todo es que acá en Nariño no existen prototipos así. Entonces, digamos, en una zona de tan alto riesgo sísmico que no hayan prototipos así, pues ya representa un avance muy grande y sobre todo para los estudiantes de la Universidad Mariana. Nosotros realizamos toda la investigación acerca de mecanismos y todo lo que nosotros podíamos implementar para que el desarrollo de esta mesa fuera óptimo. De igual manera, nosotros pudimos, a través de toda la investigación, encontrar que la mesa iba a tener un buen funcionamiento en tanto al mecanismo de programación de Arduino y motor paso a paso. Nosotros estuvimos investigando, consultando, por ejemplo, en Servicio Geológico Colombiano y ellos nos decían que tienen unos prototipos básicos de biela. Entonces, teniendo en cuenta esto, con las estudiantes decidimos realizar un prototipo en el cual se pueda modificar la frecuencia del sismo y también la amplitud del sismo. Asimismo, y tratar de ingresar algunos sismos, como un sismo que ocurrió aquí en Nariño, procedente del volcán Galeras, y otro sismo muy fuerte que estuvo en Japón. Entonces, esa es una de las grandes aportaciones de este proyecto. Tener un primer prototipo de mesa sísmica en el cual los estudiantes puedan visualizar cómo sucede un sismo. Esta mesa tiene varios ensayos, los cuales nosotros podemos utilizar, no solo en la parte de estructura, sino otro tipo de ensayos, como se puede observar en el manual que viene incluido con esta mesa. Los estudiantes pueden traer sus propias estructuras, teniendo en cuenta el diámetro que necesitamos para que se inserte en la mesa y poder hacer sus pruebas. Ellos pueden jugar con la frecuencia y la amplitud, es decir, la mesa va a tener un movimiento así y se va a mover más rápido o más lento, dependiendo de los valores que se le introduzcan. El prototipo que las niñas diseñaron fue un prototipo que fue diseñado específicamente para tres tipos de materiales, tres pórticos. Entonces, esos pórticos vienen estructurados en dos o tres pisos y entonces, de acuerdo a la cantidad de pisos que se le vaya colocando, se hace la simulación del sismo y se mira el comportamiento como tal. Entonces, como les comento, es algo más real que simplemente mirar unos cálculos o hacer unos cálculos o, que eso es algo importante, hacer la simulación en el computador. Aquí se puede confrontar los resultados que se obtengan con lo que nos arroje, por ejemplo, un programa o los cálculos que hagan los estudiantes. ¡Gracias!